Sabemos que estamos en el informe para segundo debate del proyecto de ley orgánica que reforma diversos cuerpos legales para reforzar la prevención y el combate al comercio ilícito, fortalecer la industria nacional y fomentar el comercio electrónico. En términos generales, esta ley está bastante bien estructurada, partiendo del principio de la necesidad de que todas las autoridades se armonicen en un conjunto de este comité para combatir el contrabando. La política pública, el control de frontera, el trabajo de aduanas, fuerzas armadas y policía, tiene que estar integrado. Porque si siguen por su lado como ocurre el día de hoy, realmente los esfuerzos son muchos y los resultados muy pocos. Porque cada día el contrabando es más ágil, es más vivo y hace más daño a la economía, al trabajo y a la producción. Pero ¿cómo combatimos, señor presidente, señores legisladores? ¿Cómo combatimos no solo el contrabando desde adentro, desde la producción nacional? Mejorando la fabricación, mejorando la producción, siendo más eficientes, favoreciendo a la industria nacional para que se consolide, crezca, se fortalezca. ¿Y eso cómo se hace? Se hace, para ser eficientes hay que bajar los costos de fabricación. ¿Qué se tiene que bajar? Entonces hay que pensar en bajar el costo de energía, el costo de las tarifas eléctricas, bajar los aranceles, bajar las tasas de interés, ¿no? Generar infraestructura vial adecuada en el país. Esto va a permitir, pues, bajar los costos de fabricación, ser más eficientes para que la industria nacional pueda progresar, pueda crecer y pueda no solo seguir cubriendo más ámbitos del mercado nacional, sino que sea competitiva principalmente para poder exportar. Y agrego al punto más importante. Cerrando las fronteras, poniendo restricciones al comercio, no va a ser la industria nacional más beneficiosa, pero sí tenemos que proteger la industria nacional cuando casa adentro tenemos aranceles muy altos en relación a los países vecinos o tenemos impuestos como los impuestos especiales de consumo altisísimos que hacen atractivísimo al contrabando. Y me voy a referir, por ejemplo, al tema de los cigarrillos. La industria de los cigarrillos, sabemos todos que fumar es muy malo, produce cáncer. Las plantaciones de tabaco en el litoral ecuatoriano aquí en la provincia de Los Ríos han desaparecido. Donde trabajaban familias enteras, miles de plazas de trabajo. Las tabacaleras cada día se han ido reduciendo. Cada día trabaja menos gente en las tabacaleras. ¿Por qué? Como a la asamblea presencialmente allá afuera los caramancheleros vendían. El cigarrillo nacional costaba 70 centavos. Y el cigarrillo importado, entre comillas, le preguntaban, ¿quiere chino o quiere peruano? Costaba la mitad. Y entonces, claro, el que tiene que comprar pide el chino o pide el peruano. Y ese cigarrillo se vende en todo el país. ¿A quién afecta? A la industria nacional. Eso es lo que hay que cuidar. Y entonces, ¿por qué no tener una política de aranceles? Una política de impuestos, de impositiva. Que reduzca, pues, el arancel. Que reduzca el impuesto a los consumos especiales. Que permita, pues, desde el ámbito casa adentro. Para bajar el costo de ese producto. Para evitar el contrabando. Se vuelven muy atractivos. Por eso, también, es el incentivo al contrabando. Así que, desde el ámbito local. Eso es lo que tenemos que hacer, señor presidente. Señores devinadores. La política pública de comercio. La hace el Ministerio de Comercio. La política pública interna y externa. Escuchado con el respeto del asambleísta Juan Lloret. Que reemplaza con otro texto. Extremadamente regulatorio. Casi, casi parece un reglamento. El nuevo artículo que ha propuesto a la comisión. Para reemplazar el artículo 189. Las leyes tienen que ser generales. Amplias. Las políticas públicas de comercio. Las lleva adelante el Ministerio de Comercio Exterior. Tanto interna como externa. Ellos regularán. La política de comercio exterior. Pero no a través de un artículo reglamentario. Que es muy complejo. Y muy enredado. Como lo hemos escuchado en este momento. Por esa razón, señor presidente. Señores legisladores. Estoy de acuerdo con la posición del asambleísta Muñoz. Que ha sido extremadamente clara. La ley es buena. Sí es muy buena. Pero tiene que ajustarse. Dos cosas que son fundamentales. No se puede atentar contra el comercio. Contra el libre comercio. Y dos. Se tiene que respetar la propiedad intelectual. Porque el Ecuador es suscriptor de acuerdos de propiedad intelectual. En las BIC 92. Que justamente protegen eso. Protegen contra la falsificación masiva de productos. Que tienen que ser castigados. Que está debidamente regulado por el código integral penal. Aquí hay industrias. Que se dedican a la falsificación masiva de productos. Atentando contra la propiedad intelectual. De cual el país es signatario. Por eso. La ampliación a la transitoria. Que menciona el asambleísta Héctor Muñoz. Es muy clara. La transitoria tiene que quedar perfectamente clara y definida. Respetando los acuerdos internacionales firmados y suscritos por el Ecuador. Clarito. Para no tener problemas, señor presidente. Y poder respetar los convenios respecto a propiedad intelectual que el país ha suscrito. Regreso a 189, señor presidente. Como está el 189 planteado. Estoy también totalmente de acuerdo. Y me suscribo a las palabras del asambleísta Héctor Muñoz. Este artículo tiene que eliminarse. La ley tiene que ser clara. La ley es buena. Pero la estamos enredando y la estamos matando con artículos de esta naturaleza. El comercio tiene que ser transparente. Tiene que ser claro. Y las oportunidades tienen que ser para todos. No podemos atentar contra el libre comercio, señor presidente. Señores legisladores. Esto es fundamental. Me estoy refiriendo principalmente al comercio nacional. Principalmente. Así es que nosotros también estamos de acuerdo como bancada de las seis. Que se elimine el 189. Porque si no se elimina el 189. La ley es buena. Pero no la podemos votar. En esos términos que se plantean, señor presidente. Y las cosas las tenemos que decir con absoluta claridad. Porque para eso somos asambleístas. Tenemos que hacer leyes buenas en beneficio del país. Así es que espero que el presidente de la comisión. Que es el ponente de la comisión. Sea sensible y elimine el artículo 189. Se ajuste la transitoria. Que tiene que ver con los acuerdos de propiedad intelectual. Se mejoren los textos. Y se pueda votar esta ley. Señor presidente. El combate a la corrupción. El combate al contrabando. Tiene que hacérselo con políticas claras. Y si queremos fortalecer a nuestra industria nacional. ¿Qué hay que hacerlo? Hay que hacerlo. Hay que fomentar la industria nacional. Pero con condiciones claras. No podemos seguir pagando esas tarifas eléctricas. Que pagamos el día de hoy. No podemos seguir pagando esos aranceles. Que pagamos el día de hoy. Que no nos hacen competitivos. Entonces todos esos impuestos. Que está recargada la producción nacional. Tiene que limpiarse. ¿Para qué? Para que el productor ecuatoriano sea competitivo. No solo para el mercado nacional. Sino principalmente para la exportación. La dolarización se vence. Y se fortalece. Con más producción. Generando fuentes de trabajo. Exportando y generando divisas. Para la economía nacional. Así que en esa línea. Tenemos. Señor presidente. Gracias por la oportunidad. Reajuste a la transitoria. Respecto a la propiedad intelectual. Y que podamos avanzar con una ley. Que es buena. Que es positiva. En beneficio de Ecuador. Para combatir el contrabando. Y los actos ilícitos. Señor presidente. Señoras y señores legisladores. Intervención del asambleísta por Guayas. César Rohn. Vamos a escuchar la indicación. Por parte del presidente encargado. De dirigir esta sesión. El asambleísta Patricio.